La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malazis, se pronunció por la creación de las candidaturas independientes indígenas. Al reunirse con integrantes de la primera misión electoral internacional indígena, señaló que si bien esta es una facultad del Poder Legislativo, es indispensable abrir espacios de discusión para fortalecer la representación de la población indígena. Candidaturas que deberán tener el apoyo de la comunidad sin requerir firmas de todo un distrito y menos de todo el país, pues eso es inviable. La magistrada también se pronunció porque se respeten los derechos políticos de los indígenas migrantes.